Un saltador de pértiga de 72,5 kilos de masa sobrepasa el listón cuando está colocado 6,05 metros de altura. Te pregunto. Energía potencial en ese instante. La energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. Y esto es 4.298,525 julios. Y ahora te dice con qué velocidad llega la colchoneta cuya superficie superior está situada en 75 kilómetros del suelo. Entonces la energía total que tiene al principio, que es energía potencial nada más, porque cuando está encima de la pértiga está parado, 4.298,525 es igual a la energía potencial que tiene cuando cae, que son masa por g por la altura, que dice que está a una altura de la colchoneta de 75 centímetros, que son 0,75 metros, más un medio, por la masa, por la velocidad al cuadrado. Y de ahí tienes que sacar la velocidad. A ver cuánto da. ¿Cómo no lo vas a igualar? ¿A qué lo vas a igualar entonces? Como que a nada. La energía no cambia. Entonces, ¿cómo calculas la V? Si lo que te piden es la velocidad, lo tienes que igualar a algo. No puedes no igualarlo a nada. Ni a 0 tampoco. Pasas eso restando, queda 4.298,525 menos 532,875 igual a por 2 dividido, 72,5 igual y la raíz de eso es 10,19. Vamos a cambiar en el atlegio. Vamos a un motor. Vamos a hacer que este motor me planteara.